Endgame nos voló la cabeza de muchas maneras, pero una de las que más nos impresionó fue que no tuvo miedo de mostrarnos un lado trágico de este universo, revelándonos grandes sacrificios de nuestros héroes. Y por eso en este video te traemos en nuestras preguntas del día, ¿habrá un sacrificio épico en Avengers Secret Wars como lo hubo en Avengers Endgame? Y recuerden Vengadores, si su pregunta no fue elegida, los invitamos a participar con el hashtag Preguntas del Día dejando su comentario en los videos, porque esto es una sección que abordaremos semanalmente en el canal. Y nuestra primera pregunta nos la hace Humberto Javier Reyes, ¿en qué proyectos del universo cinematográfico de Marvel podría aparecer The Punisher? Recordemos que el personaje de The Punisher ya había tenido su adaptación live action y fue uno de los personajes de Marvel que junto con Netflix desarrolló su serie, y esta era protagonizada por John Berthal. A pesar de que a muchos de nosotros nos gustaron algunas de estas series producidas por Netflix y Marvel, estas fueron canceladas, pero hemos visto que esto no terminó con estas historias porque estarán de vuelta en el MCU con el regreso incluso de sus actores. Ya hemos visto que regresarán Daredevil interpretado por Charlie Cox quien ya hizo varios cameos, así como The Punisher que es el siguiente proyecto que ha sido revelado, y con esta lógicamente parece que lo más probable es que el Punisher apareciera dentro de una serie que ya se siente conocida, es decir Daredevil es lo más probable. Y esto ya ha sido confirmado por algunos insiders que nos han revelado que dentro de los muchos capítulos que tendremos The Burn Again, es decir la nueva serie de Daredevil, tendremos el regreso de The Punisher. ¿Cuál sería el siguiente paso para este personaje? Pues sinceramente esperamos que llegue a tener también su propia serie. Y la segunda pregunta que nos hacen, ¿qué otros personajes veremos en Capitán América 4 además de Sammy Bucky? Y esta nos la hace Adriana Ranz. La cinta del Capitán América 4 es la película que nos va a traer de regreso a Sam Wilson como el Capitán América y para esta película ya se han revelado algunos personajes que participarán en ella. Por supuesto los dos más obvios de pensar son los dos protagonistas de la serie que vio esta transformación de Sam Wilson y son él mismo y su amigo Bucky, pero no son los únicos. Para esta cinta sabemos que tendremos a Valentina Alegra de Fontaine, la nueva directora de la CIA que la última vez que la vimos fue en la película de Wakanda Forever. A ella la tendremos más activa con la formación de su nuevo equipo que de algún modo convencerá a Bucky. También tendremos al nuevo presidente de los Estados Unidos Harrison Ford que ahora llegará al MCU interpretando al personaje de Thunderbolt Ross. Con este personaje tendremos el regreso de Liv Taylor con su papel de Betty Ross, la hija del general Thunderbolt Ross, que no la veíamos desde la película del increíble Hulk. Así que es toda una sorpresa. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Otro regreso que no veíamos desde Hulk es el de Tim Blake Nelson como el líder, quien seguramente está ligado a su regreso con la transformación de Thunderbolt Ross. Además de la serie de Falcon vemos otra vez a otro Capitán América, y Zahia Bradley, que vuelve a ser interpretado por Carl Lombly. Y por último sabemos que también ya de manera oficial regresará Danny Ramírez como Joaquín Torres, quien de acuerdo a información tendrá un papel mucho más importante para esta película. Y el siguiente cuestionamiento es, ¿Cómo podrían conocerse Spider-Man y Deadpool en el universo cinematográfico de Marvel? Y esta nos la hace Humberto Javier Reyes. Es una pregunta complicada, porque Deadpool es un personaje completamente impredecible y que con sus películas nos ha tomado por sorpresa en sus aventuras. Es hora de hacer las putas chimichangas. Hasta ahora no había chocado caminos con Deadpool y Spider-Man, sobre todo porque se movían de manera muy diferente entre los estudios. Las anteriores adaptaciones de Spider-Man fueron hechas por Sony y Deadpool por Fox. Apenas ahora es que Marvel recobró los derechos de estas franquicias y es que sabemos que están por coexistir en un mismo universo. Y se ha dicho por algunos insiders que dentro de la última película, tanto los Spider-Mans como Wolverine tendrán un mayor protagonismo. Pero eso no nos queda claro si es que Deadpool, quien tendrá una aventura próxima con Wolverine, también conocerá al arácnido. La idea de lo que sabemos hasta ahora de la trama de Deadpool es que viajará en el tiempo gracias a un dispositivo y esto le permitirá llegar a la dimensión de este nuevo Wolverine y a partir de ahí el dúo llegará a la dimensión del MCU. Pero si es que llegan a Nueva York, seguramente será el nuevo sitio de encuentro de más superhéroes y sería más fácil que así cruzarán camino. Un diálogo Marvel, solo un diálogo es lo que te pedimos. Y en la cuarta pregunta, ¿Marvel DC Omega nos cuestiona ¿Marvel necesita películas clasificación R para ciertos personajes? Y la respuesta es sí. Los cómics de donde son inspirados todos estos personajes del MCU son de diferentes estilos, diferentes superpoderes, diferentes edades a las que va dirigido y por supuesto diferentes temáticas. El mundo de los cómics es muy extenso y se nota en toda esta diversidad que tienen sus diferentes creaciones. Y hasta ahora el MCU parece que ha adaptado casi todo para un mismo público con la excepción de proyectos tal vez como Miss Marvel o los cortos de Groot que parecen estar dirigido a un público más pequeño o más juvenil. Y parece que nos han traído cosas e historias que podrían emocionar a todo tipo de público, pero hay personajes que sus tramas y sus historias son diferentes. Y los personajes se caracterizan por ser más violentos o más explícitos en su manera de hablar. Y traerlos a una adaptación a la pantalla siendo de un estilo para todo público definitivamente restringirá mucho de la esencia de estos personajes. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Sobre todo porque estamos hablando de personajes como Blade, The Punisher, Daredevil y Deadpool que sus cómics sí nos muestran más crudeza en sus historias. Además de más violencia y seguramente esto les va a ayudar a poder contar sus historias más maduras con una clasificación más adecuada. Puede que Daredevil ya tuviera una adaptación bastante buena, pero ahora con esta nueva clasificación les va a dar un poco más de libertad sobre las tramas que contar, así como la manera de traer estas historias. Si resulta necesario que ahora Marvel que quiere tener algunos cambios, estos también vengan con sus narrativas. Muchos fans han dicho que el rumor de personajes como Thor o Ant-Man al ser para todo público, a veces hasta afecta la percepción del personaje que lo vuelve hasta algo simplón. Así que realmente esperamos que este cambio para Marvel ayude al desarrollo de personajes y sus historias y nos presenten un verdadero cambio. Por último, Darth Atreus nos cuestiona, ¿Habrá un sacrificio épico en Avengers Secret Wars como lo subo en Avengers Endgame? Y parece que la intención de Marvel es sorprendernos y traernos algo igualmente espectacular como sucedió en Avengers Endgame. De la mano con Infinity War, Endgame llegó para ser el final de la saga infinita, y era la primera vez que teníamos el final de una saga de este universo y Marvel de la mano de los hermanos rusos se encargaron de traernos algo increíblemente épico. Nos trajeron con un sube y baja de emociones y con la desaparición de tantos personajes importantes en la película anterior de Infinity War y con un desenlace agridulce para Avengers Endgame. Y a pesar de salir victoriosos y vencer al gran villano Thanos, los Avengers tuvieron que enfrentar un par de sacrificios para poder cumplir estos retos. Tuvimos la muerte de dos protagonistas con Natasha Romanoff y Tony Stark, así como la partida del Capitán América. Esto hizo que esta victoria fuera aún más impactante y el peso de la lucha contra Thanos fuera aún más grande. Con el cierre de la saga de los multiversos en puerta, los rumores nos han demostrado que Kevin Feige y su equipo quieren superar lo que ya vimos antes, quieren llevar a todo este universo a algo mucho más grande. Los insiders nos han hablado de los proyectos que darán final a esta saga, que serán las películas de Secret Wars que prometen ser una batalla multiversal y que nos traerá a muchas variantes de personajes que ya conocemos. Hasta ahora no hemos sabido de sacrificios específicos como los tuvimos en Avengers Endgame, pero sí hemos escuchado que será el cierre de algunos ciclos para estos universos. Todo parece indicar que la película de la dinastía de Kang verá fallar drásticamente al equipo de Avengers que se terminará formando para luchar contra este viajero de dimensiones y el equipo se especula que podría estar formado por Spider-Man de Tom Holland, por Shang-Chi, por Sam Wilson, por Shuri Black Panther y tal vez por la Capitana Marvel. No sabemos si su derrota tendrá que ver con la muerte de alguno de ellos, pero la verdad no lo descartamos. ¡Abrázame, Red! Para Avengers Secret Wars, donde se especula que se formará un nuevo equipo multiversal de héroes para tratar de detener al villano, se ha dicho que tal vez será el fin o la partida de las otras variantes de otros universos de los X-Men. La llegada de los nuevos mutantes, algunos han mencionado que podríamos ver en esta cinta a los actores anteriores como Wolverine, Storm y además incluso villanos como Magneto y que esta batalla será para despedirnos de ellos. Pero esta partida no se siente como un gran sacrificio, al menos no como el que tuvimos con Avengers Endgame, pero tal vez de otros personajes que estamos emocionalmente más conectados de su partida podría darnos algo más, algo así como de las versiones alternas de Spider-Man y curiosamente algunos insiders hablan de que Tobey Maguire podría ser el protagonista junto con Wolverine en este equipo multiversal que se formará en Avengers Secret Wars. Si ya la partida de los Spider-Man en No Way Home nos apachurró el corazón, ver a Tobey Maguire o tal vez a Andrew Garfield que les pasará algo, sí tendría un fuerte impacto como estos grandes sacrificios. Las películas que cerrarán esta saga apenas están en proceso de preproducción y sus guiones apenas están comenzando a formarse y ahora con tanto caos con la huelga de guionistas seguramente se pondrán en pausa mucho más este trabajo. Esto quiere decir que apenas Marvel debe de estar pensando en algunas cosas de cómo nos la van a presentar y otras ya deben de estar más claras en cómo quieren que suceda, pero al final el guion no está hecho todavía y eso quiere decir que muchas cosas aún pueden cambiar. Kevin Feige quiere tirar la casa por la ventana y ya lo lograron una vez con Avengers Endgame, seguramente volverán a intentarlo para el final y la cierre de esta saga del multiverso. Además otra pista que tenemos de que este sacrificio va a suceder en la trama es que este evento en los cómics les permite en su momento poder reiniciar algunas de las cosas de la trama del universo de Marvel, así que si las realidades en Avengers Secret Wars tienen que unirse y desaparecer algunas líneas temporales, esto solo significa algunos sacrificios por parte de nuestros héroes. Pero bueno, estas fueron nuestras 5 preguntas del día. Los invitamos a dejar en todos los videos y aquí en los comentarios sus preguntas de aquí en adelante porque haremos un video semanal contestando todas las dudas con el hashtag preguntas del día. Pero de igual manera, si te interesa conocer qué pasará en el multiverso después de Avengers Secret Wars en nuestras últimas clásicas preguntas del día, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo La Luz del Multiverso Y como siempre, acabas de ver La Venganza de los Eventualces Pop So Say We All